Y vamos a hablar de política porque me acompaña el analista político José Lazo. Vamos a estar conversando con él sobre estas situaciones que se están generando por algunas confusiones de parte del Tribunal Electoral. Sin embargo, algo positivo fue que el 77% profesor hubo de participación. Es decir, las personas realmente querían salir a votar para, o ya por toda, finalizar o tener nuevas figuras como las que estamos viendo. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación como siempre. Es bueno compartir con ustedes. No, efectivamente estamos frente a una situación con respecto a la participación ciudadana dentro del proceso electoral inédita. En efecto, creo que parte ya de la cultura del panameño irá a votar. Quizás lo que nos hace falta un poco más es profundizar en las propuestas de los candidatos. Pero en efecto, yo creo que aparte de haber pasado estos últimos cinco años y haber entendido precisamente que en estos últimos cinco años ha habido un hartazgo general de la población con respecto a la política económica y social, creo que el ímpetu se notó directamente dentro de la participación en las elecciones. Yo creo que eso hay que destacarlo. Creo que a nivel internacional también se ha destacado muchísimo. En un país donde no es obligatorio votar que haya tales niveles de participación electoral. Bien, profesor, si baja un poquito la cámara que está, se le va a cortar la cara. Ahora, mientras conversamos también, porque hay algunas confusiones que han generado el código electoral y que siempre se hace esa reforma cada cinco años, profesor. Deben eliminarse estos enredos del cociente, medio cociente, residuo, y que gane el que más voto sacó. No, porque yo he visto algunas personas que, por ejemplo, un candidato en La Chorrera, que es el caso que más recuerdo, 17 mil y tanto de votos, y por residuo entra otro candidato que obtuvo nada más 12 mil votos. Por supuesto. Yo creo que el tema es cómo está en este momento la crisis de representación de los partidos políticos, porque el modelo, como lo ha mencionado, está hecho precisamente para beneficiar una estructura democrática de partidos políticos. En la medida en que se ha ido optimizando los partidos políticos y apareciendo entonces, como hemos visto, de manera general una mayoría de independientes en la Asamblea, lo que nos está diciendo es que hay una crisis de representación importante de los partidos políticos en este país, y que en este momento están legales, pero no son legítimos por parte de la población. En ese escenario yo creo que sería justo debatir si en efecto ahora hay que verificar el modelo en tanto cantidad de votos y no de forma que pueda beneficiar a las estructuras políticas como tal. Porque eso es lo que está haciendo el enredo hoy que tenga la exdiputada Zulay Rodríguez, que si entra o no entra a la Asamblea. Porque el TER dice una cosa y la Junta Circuital dice otra. Bueno, son parte de las reglas que están establecidas y en efecto es totalmente legal. Bien, conversó con él. Bueno, son parte de quizás una acumulación de situaciones que han venido trayendo y que ha pasado al Tribunal Electoral. Yo creo que lo más saludable para en términos de la democracia es mantener precisamente o entender que esa institucionalidad llamada Tribunal Electoral es necesaria como árbitro y en efecto legitimada por el grupo de candidatos que yo creo que deberíamos mantenerlo. En la medida en que se pierda la confianza con respecto al Tribunal Electoral, podemos estar al borde de una crisis de legitimidad en tanto la elección de nuestras autoridades para el futuro. Yo creo que en efecto hay que corregir muchas cosas dentro del Tribunal Electoral. Hemos visto que han ocurrido situaciones durante este proceso electoral que pudieron haberse evitado, pero en ninguna forma quitar la legitimidad que tiene el árbitro en términos de esto porque sería tanto como atentar directamente contra los procesos democráticos que hemos experimentado. Y que no toda la culpa también, profesor, es del Tribunal Electoral o toda la responsabilidad, sino también de la Asamblea porque recordemos que se arma este comité de reformas electorales, ahí se hacen las ideas, se hace el borrador, se envía a la Asamblea y allá los diputados son los que los van modificando y parece que a los que estaban no les resultó bien su pensamiento o lo que ellos creían que iba a suceder. Bueno, en efecto, yo creo que estamos en un escenario nuevo. En lo pasado pasado tenemos la oportunidad de hacer cambios sustanciales dentro del país. Tenemos una Asamblea bastante diversa que va a permitir debatir cosas que en efecto antes no se podían debatir, visiones distintas. Yo creo que nos llenamos de esperanza en tanto la conformación de la Asamblea que nos permita debatir a profundidad estos temas, como por ejemplo una segunda vuelta quizás, el tema de la reducción de la reelección de los diputados. Yo creo que son temas que la población reciente entiende y que deben ser precisamente debatidos en estos nuevos escenarios. Yo creo que se abre un marco de esperanza principalmente en esta nueva administración que viene. ¿Usted cree, profesor, que debe ser un quinquenio tanto para diputado, alcalde, como para representantes y no buscar reelecciones inmediatas? Sí, yo creo que en efecto el tema de la reelección en este país, de manera personal, creo que ha sido abusado principalmente. Yo creo que en lo personal pienso dos periodos como máximo, como la capacidad que le dé a las diferentes autoridades de ejecutar sus proyectos a cabalidad. Es importante siempre los cambios en estas puestas de autoridad porque en efecto se enquista, se acumula poder y se degrada la posibilidad de desarrollar cuestiones que estén directamente al desarrollo de la población. Creo que eso ha sido prácticamente la experiencia. No se ha debatido precisamente porque choca con intereses particulares de quienes deben decidir. Yo creo, como hemos dicho hace un momento, que el escenario es propicio para efectivamente debatir esto y tomar medidas y ajustes respectivos a lo que deben ser las nuevas reglas de juego en los procesos electorales que nos esperan en el futuro. Porque, ¿qué beneficio traería que una persona no se religiera? Bueno, yo creo que es necesario principalmente el término de participación. Hay muchísima población con capacidad, conocimiento y ganas de aportar a la sociedad y a su país en su conjunto y que quedan excluidas precisamente en estos procesos de enquistamiento dentro de los puestos específicos que no le dan un cambio tanto a las necesidades de la población y a esa nueva generación que debe empoderarse dentro de los cambios políticos del país. Yo creo que ahí es precisamente donde tenemos que entenderlo. Hemos visto representantes de corrimiento de 20 años. Hombre, yo creo que eso es demasiado. 30 años de diputados. Yo creo que en efecto, no podemos decir que hemos visto grandes avances dentro de la gestión en 30 o 20 años. Yo creo que es absurdo. Entonces, efectivamente, son reelegidos por procesos eminentemente de clientelismo político y yo creo que no ayudan a nada en la democracia panamérica. Y que muchos de ellos, hoy, profesor, al haber tenido esa derrota, están en los hospitales. Porque se acostumbraron a estar en el poder. Efectivamente. Eso no es saludable ni para la democracia del país, ni siquiera para las comunidades que ellos, entre comillas, representaban. Yo creo que es tiempo de pensar esto a profundidad. Y toda la estructura misma del proceso electoral, pensar en una segunda vuelta que, en la medida de los controles necesarios, pueda realmente representar a la población en tanto presidente de la República, principalmente. Nosotros tenemos un país que elige a presidentes con 30, 35%, donde la gran mayoría no legitima principalmente. Entonces, esto ya es proceso constante. Yo creo que podríamos pensar en una segunda vuelta en este país. Bien, gracias, José Lazo, por estar con nosotros esta mañana hablando sobre brevemente estos temas electorales. Gracias, profesor.